Informativo Atlanta, en Telemundo Atlanta Tiempo de noticias en Telemundo Atlanta, soy Jorge Uso y esto es lo más importante. El candidato republicano Herman Cain, evalúa con su equipo de campaña sobre el impacto de las asociaciones sobre acoso sexual en su contra, así como las recientes declaraciones de Ginger White, quien afirma haber tenido una larga relación extramarital con el aspirante presidencial durante 13 años. Hasta ahora, Cain ha negado todas y cada una de las imputaciones, incluida la de Ginger White, de quien menciona solo era una amiga. Esta mañana en entrevista a nivel nacional, Ginger White dijo sentirse decepcionada por ser etiquetada como un problema y de que Herman Cain debe poner fin a su carrera presidencial. Y autoridades del condado de Gwyneth están tras la pista del hispano Juan Doroteo Valencia, de 37 años de edad, de quien se sospecha ser el homicida de Gerardo Puga, de 25 años, quien recibiera varias heridas mortales con arma blanca en el complejo de apartamentos Legacy Commons. Si usted cuenta con alguna información que pueda ayudar a la captura del sospechoso, puede comunicarse de manera completamente confidencial y en español al número que aparece en pantalla. Más información en nuestro próximo corte. Siga con nosotros. Somos Telemundo Atlántico. Informativo Atlanta. En Telemundo Atlanta.